Hola a todos, esto es Cocina con Cajú y hoy vamos a preparar unos patacones o tostones rellenos para negocio o para tu hogar. Esta receta fue a petición de Wendy de la Uso. Los ingredientes que vamos a necesitar son Patacón o tostón, 3 cuartos de libra de sobrebarriga, maíz tierno, queso mozzarella o gao, huevos de codorniz, lechuga crespa, salsita barbecue, una hojita de tomillo, un poquito de laurel, sal y guiso al gusto. Para empezar vamos a preparar la sobrebarriga. Como esta carne es tan dura necesitamos de la olla a presión, la colocamos a cocinar con agua, una hoja de laurel, sal, tomillo, si quieren con un poco de cebolla y ajo o con el guiso que siempre uso en mis videos. Tapamos la olla y dejamos cocinar por aproximadamente una hora a fuego medio. Pasado este tiempo vamos a verificar que ya esté muy blanda la carne y si ya está, ya podemos desmecharla. Para hacerlo más rápido nos ayudaremos de dos tenedores. Con uno vamos a sostener la carne y con el otro jalaremos para desmecharla. Debemos tomar la carne en el sentido contrario al que van las tiras de carne para que se sape. Y listo, jalamos hasta desmecharla completamente. No se te olvide de deshacerte de esa membranita que trae naturalmente la carne, porque pues al paladar la verdad no es muy agradable. Teniendo esto ya listo vamos a hacer el tostón. En algunas salsamentarias ya es muy común encontrarlas ya hechas, bien congeladas y ya vienen precocidas. Pero si prefieren hacerlas ustedes mismas vamos a necesitar de un plátano verde. Vamos a quitarle la cáscara, si quieren pueden hacerlo de a pocos, para que no se le vaya a quedar pedazos de cáscara pegados o de pronto remuevan más plátano de lo que deberían. Luego vamos a ponerlos a freír por aproximadamente 5 minutos, teniendo en cuenta de estarlo girando para que coja una costra por todos sus lados. Cuando ya esté listo vamos a colocarlo sobre una tabla y la vamos a presionar con otra. Luego para que quede más delgado yo me ayudé de una piedra, pero ustedes si tienen un martillito de cocina, lo que tengan, lo van a ir aplastando hasta lograr que tan delgado lo quieran. Después vamos a volverla a freír, también por aproximadamente 5 minutos o hasta que ustedes crean que ya está perfectamente cocinado. Y ya, para formar nuestro patacón, vamos a hacerle una camita de lechuga crespa, luego ponemos el patacón, untaremos un poco de ahogado, que fue el que hicimos en el video pasado, encima le pondremos la carne desmechada, y vamos a decorar con un poco de maíz tierno, y trocitos de queso. Y listo, así nomás queda sabroso. Ya si lo quieren usar para comidas rápidas, yo compraría los tostones ya preparados, pues para evitarme el trabajo, y teniendo en cuenta que en este caso podemos jugar con salsas, para lograr un delicioso sabor, me ayudaría un poco de salsita barbecue. Yo lo haría exactamente igual, decoro con lechuga crespa, luego coloco el tostón recién frito, y encima coloco las lonjas de queso, que se irán fundiendo con el calor, y aparte en un sartén mezclaría la carne desmechada con el maíz tierno, y un poquito de salsa barbecue, luego le pondrías esto sobre el patacón, decoro con el ahogado, y rebanadas de huevos de codorniz. Recuerden que esto lo pueden hacer con pollo, tocineta, chorizo, o mezclado, en fin, con lo que ustedes quieran. Y también le pueden poner un poco de papita chip. Y listo. Y así nos queda este tostón. Espero les haya gustado este video, y si es así, dale like, y suscríbete a este canal para ver más recetas. Un abrazo, y nos vemos pronto. Bye, bye. Chau.